Corte 44 El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, se reservó los detalles para no alertar a los delincuentes. Bueno, lo mejor es no tener ningún robo a vehículo, pero sí también decirles que las corporaciones están trabajando en coordinación, por eso esos resultados de una operación rápida de recuperar vehículos, creo que es un índice importante a resaltar y reconocer. En más información, el temporal en Jalisco está previsto entre el 7 y 10 de junio, significa que está algunos días adelantado a lo habitual, advirtió el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Ángel Meolener Peña, quien añadió que se espera una temporada de lluvias más abundante que el promedio anual. El pronóstico es que lloverá entre el 20 y 30% más de lo usual, se espera que en el mes de octubre llueva 40% por encima del promedio histórico en Jalisco. Como siempre, agradezco por su atención, invitándolo a continuar con la señal de Canal 44 y en una hora con la tercera emisión de Señal Informativa.